muy buenas tardes a todos queridos amigos y un vivo que bueno ya hay muchísima gente que se estaba que nos estaban esperando no no arrancamos y ya había un montón de gente dijo me gusta bueno ya hay nuevos amigos conectados los amigos este es un tema que creo que es muy importante puede ser controversial para muchos pero también creo que es una respuesta a la ignorancia de biden de amlo de castillo de maduro de chávez y de todo leyenda negrista que anda dando vueltas por ahí vamos a hablar del derecho de indias y para hablar del derecho de indias ustedes saben que la argentina es una cátedra que se ha vuelto a instalar en la universidad buenos aires y en la universidad católica argentina pero hoy me conecté con un especialista español julio genche morillas que además de ser un experto abogado abogado de empresas con experiencia también en américa el reside en madrid es un estudioso de la historia del derecho y para hablar de derecho de indias vamos a hablar con julio genche morillas a quien le damos la bienvenida y que además es autor de un lindísimo libro sobre el derecho indiano vamos a poner qué tal julio cómo estás qué tal buenas tardes patricio gracias por invitarme bueno acá tenemos la tapa de tu libro las leyes de indias ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de américa y hay una imagen que pusiste en la tapa son los reyes católicos y se ve este es un monumento que hay madrid a isabel la católica porque creo que el personaje que simboliza muy bien el tema del libro perfecto julio muy mucho hoy tenemos una leyenda negristas fantásticos que dicen algunas cosas de su pilante maduro habló de que españa mató 160 millones de indios porque parece que españa vino con la astronave de la serie galáctica viste santra de combate y numerosas armas nucleares porque uno no puede entender como 169 españoles lo dominaron nada se llama al inca cierto entonces bueno claro atahualpa claro fue vencido en realidad por superioridad numérica como dice un historiador peruano porque porque los españoles lograron la adhesión de todos los indios y vieron que eso era un imperio que se caía además hay un poco de mito el tema de estos imperios porque hay imperios que prácticamente no se sostenían o se sostenían muy muy a la fuerza no eran civilizadores entonces realmente existían esos imperios imperios incas imperio azteca eran simplemente demostraciones de fuerzas de poderosos que se abusan de los débiles por eso a diferencia de todos esos esos imperios aborígenes que fueron bastante salvajes y que a pesar de que lópez obrador diga que acá había universidades hace cuatro mil años lo que habría como mucho cuando llegó cortés es una escuela de gastronomía donde le enseñarían a uno como comerse al vecino nada más entonces la diferencia está que españa dijo no esto va a ser una extensión de nuestra cultura así como españa fue una extensión de la cultura romana como fue civilizó les enseñó el derecho en el cierto que mala que roma que les trajo su cultura un español leyenda negrista anti romano no hay los trajeron el derecho nos trajeron los acueductos nos trajeron los caminos nos trajeron las formas de gobierno que mala que roma bueno españa también fue así de mala obviamente que esto es un sarcasmo y le trajo civilización pero lo ordenó jurídicamente con un viejo estilo romano podemos decir el derecho de indias bien antes déjame decirte patricio sobre ese comentario que has hecho de maduro de los 160 millones primero yo no sé de dónde sacan las cifras porque no hay ningún ceso ningún dato pero para que reflexionemos un poco para que la gente tenga un poco de criterio y capacidad análisis decir que las bombas atómicas de iros y me nacas aquí mataron 200 250.000 en cada bomba no se afigura que no no menos menos bueno con la bomba atómica el 100 71 más o menos puede ver que luego con por el efecto de la radiación si murió gente en los años bueno pues mejor me lo pones porque lo que quiero decir es que cómo se puede matar con un puñado de hombres y con arcabuces y con picas y con espadas a semejante cantidad de personas debían ser por bueno mutilados o no habría ni ni espadas para tanto no o sea quiero decir que esto es política y lógicamente no tiene ningún rigor histórico y es política barata no yo respecto al derecho de indias que creo que es extraordinariamente importante para rebatir la leyenda negra estamos hablando de un sistema legal de 6.500 disposiciones más o menos que perduró durante 300 años lógicamente algunas de esas leyes quedaron en desuso y abarca todos los aspectos de la sociedad en su momento el comercio los matrimonios el servicio correos los tributos la supervisión de las cárceles las herencias los cacicazgos en fin y en lo que yo he trabajado en el sistema de defensa y protección a los indios a los indios que también lo digo en mi libro no solamente contra alguien que explotaba abusaba de fuera de las indias sino que no olvidemos que también habían indios que explotaban a los propios indios que eso también lo regula las leyes de indias es decir trata de exterminar o extinguir cualquier situación que supusiera un agravio una explotación de cualquier nativo de américa bueno sí eso es muy exacto acá hay que entender que había tribus que sometían a otras de una manera bárbara donde incluso hasta se les exigía la sodomización a algunos indios vencidos y se los obligaba a caminar como perros incluso como con corrigas tenían un estado animal que espantaba ahora el derecho de indias yo me quedé pensando es un derecho podemos decir que es castellano y romano ¿no? claro vamos a ver las leyes de indias se crea un cuerpo jurídico específico para las indias pero hay unas normas subsidiarias o supletorias cuando la ley no regulaba algo en concreto que eran las leyes de toro y las partidas de Alfonso de C.M. el sabio y eso al fin y al cabo es derecho civil romano el derecho civil de Roma que se ha mantenido hasta nuestros días yo entiendo que lo que tú quieres preguntarme o decir es que lo que hace Castilla y luego España con la fusión de todas las coronas es proyectar el modelo de civilización romana que existió en España y que se llevó hacia América pues creando ciudades creando una proyección de la misma estructura que había en la península hacia América y en todo momento se pretenden crear almas gemelas o sea no se pretende crear una colonia o una ciudad dominada sino que se pretende hacer un reflejo de lo que era la sociedad en la península pues exactamente igual en América el derecho romano tiene extraordinaria importancia y de hecho se copian muchas instituciones y además no olvidemos Patricio que en el siglo XV principios del XVI resurge el renacimiento resurge la idea de Roma como modelo como referencia el mundo clásico pues es el mundo en el que uno se fija y bueno estamos en pleno esplandor del renacimiento y del humanismo del humanismo cristiano en este momento acá te saluda el doctor Gabriel Roca Monas Ruiz pero el derecho de indias de Buenos Aires yo lo consulté un poco para esto porque está muy interesante tu libro y él me recordaba que parte de esto del derecho de indias abrevan el derecho común europeo en la suma del romano y el crónico y que además y que de ahí salen también las siete partidas de Alfonso el Sabio la que se considera la segunda romanización de España efectivamente así es como te digo en esa época siglo XV final del siglo XV y XVI el mundo romano el mundo clásico es una referencia es una referencia para la sociedad y para los gobernantes este derecho de indias tiene dos ejes principales dos ideas básicas una es evangelizar entienden los reyes de España la corona de Castilla primero luego los reyes de España entienden que ha sido una voluntad providencial divina el encuentro de América que la principal obligación del rey es evangelizar y transmitir la fe para la salvación a sus vasallos porque los indios fueron considerados vasallos sin igualdad de condiciones que los vasallos de Castilla o de Navarra o de Aragón y luego el segundo eje además de la evangelización es la protección al nativo a toda costa y yo creo que no solo lo dicen decenas de leyes de forma muy explícita y muy clara y muy contundente sino que también los hechos como demostraron los reyes en particular pues empezando por ese habla católica no fueron solo meras palabras sino lo que trato en mi libro es de demostrar que era un derecho coercitivo o sea que tenía fuerza coercitiva es decir que tenía la capacidad de imponerse disuadir a los infractores para que no incumplieran la ley y que era un derecho suficientemente desarrollado como el de hoy en día hoy en día también hay infractores también hay quienes incumplen las leyes y yo decía hace poco en otro ámbito parecido a este que hoy en día existe el narcotráfico en Francia en España en Estados Unidos en Chile y no podemos decir que nuestros estados sean narcotraficantes desde luego el poder público persigue el narcotráfico castiga el narcotráfico condena por el narcotráfico y hay leyes claras y contundentes contra el narcotráfico y en el siglo XV y XVI como en todas las sociedades ha habido grados de incumplimiento que las leyes trataban de corregir y de castigar como yo creo que demuestro en mi libro con casos concretos con testimonios de los coetáneos y con sistemas de vigilancia y control que había más que suficientes para hacer imponer la ley y el derecho contra el que quería infringir o abusar del indígena Julio entonces esto habría que aclarar esto es muy importante incluso Francisco Noño del Arco me contó que en el archivo de Indias hay muchísimos juicios a funcionarios o encomenderos que cometían abusos es decir podías llegar a delinquir pero salir impune era difícil ¿no es cierto? efectivamente mira hay dos autores de referencia uno Charles Loomis que tú le conoces de sobra y bueno Charles Loomis por un lado y Lewis Hanke que este fue un hispanista que vivió en Sevilla en los años 40 del siglo pasado y vivió en el archivo de Indias él decía que las leyes españolas eran férreas y que hay quien las desobedeciera o sea que tenían los vasallos y los súbditos clara sumisión a la ley y comprensión de que si la infringían se tenían que enfrentar al rey y que era tal el legalismo y la obsesión legalista que tenían los exploradores españoles del siglo XVI que era normal llevar un escribano con ellos en sus actividades o exploraciones como tenía Hernán Cortés o como el propio Colón cuando toma posesión de la isla de Guaraní pues lo hace con dos escribanos de la armada haciendo de fedatarios es decir que tenían un sentido legalista profundo y que tenían esa conciencia de que las tenían que cumplir en los archivos de Indias tenemos todos los juicios de residencia de todos los servidores reales durante el periodo de presencia de España en América los juicios de residencia era que alguien que tenía una responsabilidad al acabar su mandato en la misma residencia donde vivía eso fue al principio luego cambió se tenía que mantener en tanto en cuanto se celebraba un juicio de residencia en el que cabían denuncias de cualquier persona incluso que no hubiera presenciado los hechos valía testimonios indirectos cosa que hoy en nuestro derecho moderno es imposible en ningún país que te acuse alguien que no sabe de lo que tú has hecho sino por meras oídas o referencias y esos juicios de residencia están ahí con las principales condenas que eran dos también había privación de libertad pero las principales eran económicas y inhabilitación o sea lo que se decía ser deservido el rey que eso acababa con tu carrera pública de por vida si tú no habías actuado conforme las leyes de indias y los mandatos del rey a ti se te acababa cualquier camino o progreso en la monarquía en la función de servidor del rey y eran penales a mí lo que me llamó la atención estudiando un poco el tema de los juicios de residencia que se hacían los virreyes también porque además era obligatorio terminaba si se te hacía el juicio por supuesto que no solo se condenaban hechos de corrupción que eran escasísimos exacto era muy raro que alguien cercano al virrey cometiese un latrocinio sino que era castigada la ineficiencia en la gestión pública algo que me llamó la atención por ejemplo el virrey del pino acá en el río de la plata cuya hija se casó con Bernardino Rivadave que luego fue el primer presidente en Argentina este hombre gobernó bien hizo astilleros hizo fábricas de ladrillos impulsó las industrias tanto en Buenos Aires que en la provincia de Corrientes en Paraguay pero no lo ayudó a Liniers que era gobernador de las misiones orientales para repeler a los bandeirantes y a los portugueses y por eso solo se le retiró se lo retiró del cargo había sido un buen funcionario o sea todo lo demás la parte económica la había trabajado bien pero para algún motivo tal vez se da falta de reacción tal vez un dato que le llegó mal pero no tomó la decisión correcta correcto no lo ayudó a Liniers no le mandó refuerzo no le mandó lo que necesitaba y eso le costó el cargo público yo creo que si fuese por ineficiencia Julio decime si me equivoco la mayoría de los políticos españoles y argentinos tenían que ser expulsados con una catapulta del cargo público ni hablar de la trochina y robo ¿no es cierto? claro vamos a ver los juicios de residencia evolucionaron mucho de principios del siglo XVI a final del siglo XVIII la función del juicio de residencia era ver que se habían hecho cumplir las leyes de indias las leyes son muy claras y muy explícitas que luego si quieres alguna te comentaré pero el juicio de residencia al final lo que juzgaba es si había sido servido el rey o no y el rey daba unas órdenes muy claras y muy tajantes de protección a los indios al margen de la administración pública o de los servicios públicos hubo un virrey como el virrey Solís que el virrey Solís que fue un gran virrey de Lima de Perú que se le sometió a juicio de residencia por desfalcos o por malversación que era un hombre que tenía además una mala reputación personal pero un virrey muy eficiente y este para evitar el castigo la condena del rey se hizo fraile o sea se hizo los votos para evitar la condena te estoy hablando mediados del siglo XVIII o sea que eran juicios serios y que por supuesto nuestro sistema político actual vamos ni se nos pasa por la cabeza que a un gobernante de cualquier sitio se le pueda someter a un enjuiciamiento al acabar su mandato bueno pues eso se hacía en el periodo virreinal a todos los virreyes gobernadores presidentes de audiencia o sea que no tenían excepción ninguna y esos casos están convenientemente documentados hay un tema muy interesante Julio acá el virrey el marqués de Sobremonte era el virrey del río de la Plata cuando se produce la primera invasión inglesa en 1806 él fue criticada su actuación él se retira porque había un protocolo de orden con todo el tesoro hacia la provincia de Córdoba porque él había sido gobernador en Córdoba y quería venirse con un ejército de allá los ingleses lo capturan a mitad del camino le sacan el tesoro pero él sigue rumbo a Córdoba y se viene con un ejército de 3.000 hombres y Nier se había llegado unos días antes con un ejército 2.000 recupera Buenos Aires él llega hay una disputa de poder se lo manda Montevideo pero él exige que se le haga el juicio de residencia no esperó exigió porque su buen nombre y honor había sido puesto en duda y era porque claro decían que había sido ineficiente él desconfiaba de los criollos pero tenía justa razón porque una vez encontrando unos archivos de la economía en la provincia de Mendoza que es el límite con Chile descubrí que Sobremonte había descubierto que había falsificadores de moneda en lo que es Mendoza y San Juan son dos provincias andinas entonces él desconfiaba mucho de la burguesía criolla y esos falsificadores de moneda cuando vino la revolución de mayo aumentaron su falsificación ahí que hubo unos escándalos morales terribles e incluso gente que había apoyado la revolución como es el caso de los antepasados de Diego Armando Maradona y a los Fernández de Maradona y en su momento apoyan la revolución pensando que era la revolución en nombre del rey cuando se dan cuenta que eso significa el atrocinio económico y el atrocinio moral se oponen y le hacen frente vos sabés que toda la familia de Maradona ha sido gobernadores obispos médicos etcétera él es como hijo de una rama ahí medio perdida pero fueron realmente realistas y defensores de la tradición ¿no es cierto? y tenía que ver porque Sobremonte exige justamente que le haga el juicio porque él sabía que había la revolución acá nos pregunta un seguidor si podés explicar algo sobre el derecho de indias en Chile que se le llamaba Nueva Extremadura bien bueno vamos a ver las leyes de indias se aplicaban indistintamente a toda América pero los reyes lo que sí que hicieron que esto es una parte importante fue llegar a multitud de alianzas tratados y concesiones o privilegios a ciertos territorios en los que sencillamente se les dejó regirse por sus normas y por sus costumbres siempre y cuando no fueran aberrantes y en contra de la fe católica es decir que una de las vías habituales y normales de los reyes para expandirse que a mí me gusta hablar más de expansión que de conquista a lo largo de América fue pactar y respetar a lo que es el poblador nativo el caudillo nativo que al final pues entendía que se le permitían y eso pasó mucho en Chile en el sur de América que se tenían que convivir o pactar con unas europeos que tampoco les resultaban especialmente molestos y de hecho la prueba lo tiene es que en las emancipaciones americanas tú lo sabes de sobra la adhesión de los pueblos nativos indígenas a favor de la causa realista fue abrumadoramente mayoritaria se entendían cómodos se entendían cómodos porque había un estatus un respeto hacia sus sus tradiciones costumbres y a su autogobierno a su forma de autogobierno eso por ejemplo subí un subí un video que habla de los araucanos que enfrentaron a tanto a San Martín como a los demás ejércitos independentistas ¿no es cierto? ¿cómo fue recibido tu libro? bien bueno yo te debo decir que estoy bastante satisfecho yo he hecho bastantes presentaciones aquí en España he hecho llegar mi libro a América porque a raíz de alguna publicación en algún diario digital me han pedido libros allí y he mandado pues a Santiago de Chile he mandado a Lima me han pedido en Guatemala me han pedido en Bolivia me han pedido en Colombia bueno estoy haciendo llegar el libro he mandado mi libro a las embajadas aquí en España envié nada más pronunciarse el presidente Castillo de Perú le envié un libro con una nota mía y el señor embajador muy amablemente me contestó y me ha invitado a una exposición aquí que hay en Madrid sobre la historia del Perú y quiero decir con eso que el libro llega a causar cierta sorpresa cuando simplemente leyendo leyes tan contundentes y tan claras y tan concluyentes rompe esquemas a mucha persona indocumentada o mucha persona totalmente convencida por la propaganda de la leyenda negra y cuando simplemente leen textos simples legales muy claros y contundentes pues se llevan una gran sorpresa y tienen pues un gran asombro yo me he empeñado en utilizar esto como herramienta contra la leyenda negra lo voy a hacer llegar a todos los rincones del mundo y solo quiero que se conozca la verdad histórica y se haga justicia porque detrás de la falsedad y la propaganda pues hay un intento de manipular a las masas y manipular a la sociedad y bueno pues desviar la atención de otros problemas Si tuvieras oportunidad de hablar con el presidente Castillo ¿lo harías? Hombre yo encantado mira una universidad de México a raíz de mi libro me ha propuesto entrar en un como ahora telemáticamente en un debate y también me ofrecieron hacer un debate y hasta ahora estoy esperando yo estaría encantado porque yo lo que tengo aquí no son opiniones son datos y son textos legales en fin literales que eso callaría bocas o sea tú cuando lees leyes de indias concretas y disposiciones de Carlos V de Felipe II de Isabel la Católica solo leer esa ley callarías muchas bocas porque en fin yo te diría la primera ley que se dictó la primera cédula real de Isabel la Católica el 29 de mayo de 1493 nada más llegar Colón a tierra a Barcelona porque los reyes recibieron a Colón en Barcelona bueno lo que lo que dice la reina Isabel en ese minuto uno es contundente te dice que es su voluntad que los indios indias tengan tengan les trate con familiaridad y con respeto y que no se les cause enojo alguno y que si alguien hiciera algún daño o mal a los indios que utilice todos los poderes que lleva Colón para ello para castigarles y a partir de ahí todas las leyes que quieras yo creo que todo eso la gente lo ignora lo ignora completamente podemos decir que esta es la esta mujer Isabel la Católica es la madre del derecho de indias y la madre en el fondo del derecho internacional me parece totalmente eso se le considera la escuela de Salamanca a Francisco Vitoria Melchor Cano a Suárez en fin todo el elenco de estudiosos de la Universidad de Salamanca y la primera la reina Isabel Católica porque date cuenta Patricio que ellos estaban enfrentándose a una realidad totalmente nueva cuando la reina Isabel se encuentra con algo que no se esperaban encontrar con un mundo nuevo que realmente tenía un buen nombre el nuevo mundo porque el mundo cambió desde ese mismo momento el único patrón que guía la reina Isabel era la devoción cristiana o sea ella tenía una conciencia de que la voluntad de Dios era causa de todo y que su misión era llevar la cristiandad a los últimos rincones y quería tratar a aquellos pobladores que tenían como sabemos algunos pueblos un carácter antropófago y caníbal entre ellos la primera tripulación que se quedó Colón la primera los 38 tripulantes que se quedaron en América en Fuerte Navidad con los restos de la Santa María cuando fueron en el segundo viaje se encontraron muslos piernas y brazos colgados de los árboles como si fueran jamones eso es lo que nos cuenta el propio Colón y con eso quiero decirte que la reina entendía que su misión era evangelizar y a personas que se discutía siquiera la naturaleza humana en la época que era la doctrina aristotélica en la que el hombre había un hombre pues plenamente desarrollado con alma y un hombre que por estado de su naturaleza o por causa de guerra podía hacerse esclavo o podía entenderse la esclavitud y eso acaban con ello los reyes católicos con los vasallos de América es la famosa frase de Isabel la católica que decimos cuando Colón en su segundo viaje lleva por su cuenta en riesgo unos esclavos a Sevilla es cuando enérgicamente la reina Isabel le dice a Colón que quién es él para hacer esclavos a sus vasallos y que han ido a América a conseguir almas para el cielo y no esclavos para la tierra y es cuando libera a estos indios y manda a Francisco Bobadilla a poner orden en la española porque ya están llegando muchísimas quejas de Colón de cómo estaba gobernando la isla no sólo con indios sino con los propios españoles así que yo es tremenda la dimensión de Isabel la católica es históricamente es tremenda porque tiene un antes y un después la visión del ser humano y del hombre que nace con unos derechos naturales que esto se consideró en la escuela de Salamanca y se consideró en la corte española en el siglo pues eso a principios del siglo XVI aquí hay lo que nos recuerda Nicolás esto es muy cierto que las siete partidas son base de la jurisprudencia en varios estados de Estados Unidos sí es en los estados que fueron que pertenecían a España o sea en el sur de Estados Unidos todavía se utilizan las siete partidas como estado como derecho supletorio creo que se dice en derecho claro efectivamente derecho supletorio porque eso es derecho civil que regula las relaciones privadas básicamente y bueno pues eso está vigente en nuestros días pues en el tema de matrimonios en el tema de herencias en el tema de propiedades en fin es un derecho que es heredero del derecho romano por eso las facultades en mi época estudiamos derecho romano el primer año porque perviven esas instituciones y ha servido para ordenar la sociedad completamente hasta nuestro día qué mala que es Roma que nos impugna su cultura vamos a hacerle una queja que Mario Draghi pida disculpas claro bueno nadie nadie se plantea su pasado y las herencias del pasado salvo con el caso del mundo hispánico pero yo creo que lo que se pretende con todo eso es desvertebrar y fragmentar la hispanidad o sea esto que me has dicho al principio de Maduro esto es una solemne idiotez lo de los millones de muertos y yo creo que el objetivo de todo esto es que se pierda conciencia de la hispanidad que se nos despersonalice que se nos haga un poco culpable de nuestro ser y de nuestra identidad y como comprenderás contra eso tenemos que luchar intelectualmente y con los medios que tenemos a nuestro alcance ¿no? Bueno fíjate Julio que estos revolucionarios que se dicen tan antiimperialistas termina siendo el juego a los imperialistas porque para nosotros sería mucho más interesante decirle señores somos todos hijos de España vamos todos para fortalecer un idioma común que es un instituto Cervantes y una RAE también en América es cierto colaborando con la Real Academia Española y veamos de qué manera aprovechar que tenemos un idioma común para hacer cosas en común hay una cadena de televisión en Estados Unidos de habla española y donde hay periodistas de distintos países incluso acá de Argentina y decían los directores que no sé cómo hicieron un estudio de que los subperiodistas de distintos países de América se entendían en un 98% de los términos o sea solamente había una palabrita de largot local ¿no es cierto? si uno le dice pasto pasto, césped, hierba o champa como se dice en alguna provincia pero fuera de eso todo el mundo sabe cuál es la palabra común a veces utiliza una distinta me quedé pensando también qué pasa con las leyes de Burgos cómo se encajan dentro del derecho de indias bueno las leyes de Burgos tenemos que decir que hasta el año 1510 en el que hay una intervención de Fray Antón de Montesinos que provoca las leyes de Burgos lo que había habido algunas cédulas reales algunas instrucciones escritas de los reyes católicos y en 1510 es cuando a raíz de un sermón de Fray Antón de Montesinos en el que se atreve a poner como vulgarmente decimos aquí a parir a los pobladores españoles en la española que luego repite un sermón a la semana siguiente de Adviento cuando habían llegado protestas y quejas a los dominicos de este sermón que les había acusado de todo pues ese pobre fraile viene a España llega a Fernando el católico quien en cuanto tiene noticia otra demostración más de la voluntad real en todo momento de proteger a los indios ordena que se traten las cosas de indios y las leyes de Burgos son unas normas muy básicas tiene siete principios y 35 ordenanzas y esas leyes de Burgos que hablo de 1510 lo que establece primero pues lo que habíamos hablado antes de la escuela de Salamanca que los indios son libres y que por naturaleza tienen derecho a igual que los demás a una serie de derechos fundamentales como es la vivienda el descanso hamacas el libre matrimonio por cierto los reyes católicos como sabes ya dictaron disposiciones para que se casaran españoles y españolas con indios e indias en 1503 en fin todo eso lo refleja las leyes de Burgos y las leyes de Burgos son sin lugar a duda el antecedente de los derechos humanos porque hasta ese momento que todos los hombres nacieran con unos derechos naturales y en igualdad eso no estaba nada claro eso no estaba en la mente general ni mucho menos y es el precedente sin duda de los derechos humanos que bueno que yo creo que no le hemos dado el reconocimiento que se merece y que apenas estudian las facultades salvo algún buen ejemplo como tú sabes allí en Buenos Aires que bueno que son normas que han caído un poco en el olvido me acuerdo que el sermón de Adviento de Montesinos fue en 1511 si mal no recuerdo provocó esta fuerte reacción que en realidad es lo único que yo le rescataría a Fray Bartolomé de las Casas que bueno él relata ese sermón y a partir de ahí luego se produce la ley de Burgos y más adelante la controversia de Valladolid saludo a Manchester que dice no sabía eso de la rama de la familia Maradona entren a mi canal y busquen la historia de Maradona o lo que no se cuenta de Maradona pongan Maradona en mi nombre en mi canal y va a salir como también el video que hice recientemente sobre los arrocanos que enfrentaron a los independentistas yo lo titulé los arrocanos que vencieron a San Martín en realidad a San Martín lo vencen en tres batallas pero hay unas 20 batallas más donde derrotan a la fuerza separatista incluso derrotan a unos franceses y a dos o tres ingleses en distintos momentos y esas fueron victorias araucanas pero así que tanto lo de los araucanos como lo de Maradona está en mi canal vamos un poco a la controversia de Valladolid que a mí me encanta bien bueno ese es el origen de las leyes nuevas la controversia de Valladolid así y esto también lo destaco yo en el libro que los reyes habían jugado siempre y habían creado un sistema de contrapoderes de equilibrios entre la iglesia con la misión específica de proteger y velar por los indios y de informar libremente de cualquier situación que viesen de agravio con el poder civil o militar de entonces hubo una constante pugna fomentada por los reyes pues para controlar sus reinos y controlar sus vasallos porque no tenían un pelo de tonto bueno la controversia de Valladolid viene porque Bartolomé de las Casas que es un personaje singular que algún día merecería hacer ahí un buen debate sobre esto en tu canal es un hombre que no escatima en medios y en argumentos para convencer al rey utiliza pues exageraciones como todos sabemos la brevísima relación de destrucción de las indias que es una de las bases de la leyenda negra habla de unos excesos totalmente exagerados que incluso fueron rebatidos en la época por otros religiosos como Motolinia Fray Toribio de Benavente diciendo que bueno que todo lo que decía Bartolomé de las Casas era una exageración y tenía poca relación con la realidad pues bueno eso llega a la corte de Carlos V y en prueba de que el rey tiene total voluntad de hacer justicia y de proteger a los indios y de proteger a sus vasallos como los consideraba se produce dos años de debates entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda que era un gran jurista en España en la que se discute el derecho de España de seguir o no la conquista y de hecho se suspenden licencias de exploración y de expansión en América mientras se produce la controversia de Valladolid y de ahí nacen las leyes nuevas de 1542 que es una parte importantísima del cuerpo legal de las leyes de Indias las leyes nuevas acaban básicamente que es donde se producía una situación de abuso en algunos casos en las encomiendas las encomiendas era un sistema de concesión que venía de la edad media en la que a un poblador europeo español se le concedía una tierra una granja una explotación ganadera o minera o de perlas con el trabajo de los indios obligando a los indios de salario de retribución etcétera de fe de instrucción religiosa y esas encomiendas que en esa controversia los encomenderos llegaron a ofrecer 21 millones de pesos de oro al rey Carlos V para que no las extinguiera el rey acaba ordenando la extinción o mejor dicho que no fueran transmisibles hereditariamente de manera que eso provoca pone en pie de guerra a muchos españoles en América como Gonzalo Pizarro y motivo por el cual Gonzalo Pizarro Francisco Carvajal y Francisco Sánchez son ejecutados a garrote vil o sea son juzgados por incumplir las leyes de indias y el rey no le tembló el pulso para imponer las leyes de indias a los propios españoles como demuestra este hecho que fue la rebelión contra las leyes nuevas de 1542 entonces todo esto nos está demostrando que los reyes fueron en todo momento defensores y una voluntad férrea de proteger a los indios y hacer cumplir estas leyes y eso no se dice o eso la leyenda negra hay una idea hay también con respecto a Ginés de Sepúlveda se lo muestra como el malo de la película pero me parece que habría que aclarar un poco ¿no es cierto? porque vos lo hablaste por ejemplo el tema de Gonzalo Pizarro a Gonzalo Pizarro que él decide enfrentarse con el rey y se el tipo medio que imagina la idea de hacerse su propio reino en la zona y los que le salen al cruce son unos caciques muy importantes de origen incaico ¿no es cierto? la nobleza incaica claro que ya cuando a ver cuando cambian su inca por un inca español porque al rey de España se lo llamaba inca y ven que eso significa progreso y ordenamiento y que los que estaban sometidos empiezan a ser libres ¿no es cierto? en un proceso lento hay que aclarar siempre que estas cosas hay que España no es que cayó con 500.000 soldados armados con ametralladoras Gatling no había que ir convenciendo presionando negociando hasta que de a poco fueran cristianizando cuando la gente entraba al evangelio veían que no podían seguir haciendo animal por eso cuando ahí decía Eduardo Galén les trajeron su fe y ya tenían otra no, tenían salvajismo lo que hizo el cristianismo fue corregir todos esos errores morales pero en realidad es un aborigen que lo sale en contra de Gonzalo Pizarro lo captura se lo lleva al virrey es ejecutado Pizarro pero este indio recibió el toizón de oro por parte de Carlos V vos aclaro a la gente que el que no sepa el toizón de oro es la condecoración más importante de España y de Europa podemos decir del mundo en realidad y quien recibe el toizón de oro está habilitado para hablar en nombre del rey por eso hoy se dan muy poquitos por supuesto se puede haber el emperador de Japón le han dado el toizón 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 le han dado las familias reales que no van a hacer abuso y además es una condecoración que al fallecimiento del portador los hijos están comprometidos a devolverse a la corona real no es hereditario es un mérito es que los reyes el archivo nobiliario español tiene multitud de líderes o caciques nativos reconocidos títulos nobiliarios ¿no? que y además yo cito a Federico Ribanera Carles que tú lo conocerás es historiador argentino que haciendo mención de esto dice que no hay un solo lord inglés que no sea inglés pero en el archivo nobiliario español se reconocen títulos nobiliarios en su momento a líderes indígenas y de hecho en Chalascala tenían la condición todos sus caciques de gobernadores en igualdad de condiciones que los gobernadores españoles con el mismo tratamiento y privilegios y la libertad de informar al rey cuando lo tuviesen conveniente dispuso Felipe II o sea la política real fue a través de pactos y sobre todo fue a través de la evangelización y de los misioneros que iban por adelantado el propio Felipe II dicta disposiciones primero para antes de Felipe II con Carlos I para que en toda expedición fuera un religioso ¿no? decía Lewis Hanke que en las expediciones era obligatorio otros elementos el fraile la pólvora y el escribano o sea no había ninguna expedición española que no fuera un fraile un escribano y la pólvora y los misioneros que son los verdaderos conquistadores del terreno los que realmente llegan a transmitir pues una serie de opiniones o creencias que sinceramente les hacen mucho más atractiva al nativo que las que tenían por ejemplo el misionero tenía que transmitir dos ideas muy claras que eso rompía las concepciones religiosas de entonces que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios estamos hablando de dioses nativos que eran el dios de la guerra el dios de la lluvia en fin deidades que eran asociadas a fuerzas naturales y luego que los hombres debíamos amarnos los unos a los otros o sea que todos los hombres y en particular las mujeres ahora que estamos en época de tanto feminismo las mujeres eran meros objetos en la mayoría de los pueblos precolombinos las leyes de indias suprimen algunas costumbres tajantemente como era pagar deudas con las hijas o era el enterramiento que se dio en algún caso del cacique muerto tenía que ir acompañado al más allá con dos jóvenes hembras y dos jóvenes machos o varones estaban vivos y que había que matarlos para acompañar al cacique a muerte todo eso lo dicen las leyes de indias no te estoy poniendo yo palabras de mi cosecha son textos legales que se dictan en las leyes de indias bueno las mujeres eran animal de carga los abuelos no tenían bueyes el animal de tiro de carga era una mujer totalmente tú sabes y lo cuenta Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de Nueva España que los chacaltecas cuando quieren hacer la paz con Hernán Cortés le mandan cuatro mujeres como prueba de amistad diciendo para que él las sacrifique porque no saben el gusto de los españoles para sacrificar a las mujeres y eso lo dice Bernal Díaz del Castillo en el capítulo 70 y dice que Hernán Cortés le contesta a Xicotenga el viejo y Maeser Casi dice mire nuestro rey nuestro dios prohíbe hacer esto entonces ustedes tienen que dejar de hacer estas cosas y de hecho una hija de Xicotenga el viejo te hablo de los xacaltecas unos aliados imprescindibles para la toma de de Tenochtitlán pues una de las hijas de Xicotenga el viejo se casó con Pedro de Alvarado se casó con Pedro de Alvarado porque tenían la voluntad de unirse de aliarse de llegar a un a mezclarse por por bueno por las ventajas que tenían o entendían que tenían vos sabes Julio me contaba el padre Javier Olivera Rabazzi estuvo grabado en Bolivia hace un par de años y le decían que con motivo del indigenismo y que ahora Bolivia es estado plurinacional etcétera habían vuelto leyes bárbaras entre ellas por ejemplo y que una joven antes de casarse tenía que pasar por la mano de su padre o sea tenía que perder la virginidad con su propio padre lo cual es una aberración total y en base bueno hasta se han visto en periódicos no muy lejanos que se han pagado deudas con mujeres o con hijos y esto estamos hablando de situaciones recientes claro pues esa situación era normal y real en muchos pueblos nativos porque la mujer era un simple objeto y bueno es que tienes todos los ejemplos que quieras Malinche o Doña Marina figúrate tú que los españoles la llamaban Doña Marina Malinche era una esclava una esclava de los mayas una esclava de los mayas que le entregan 20 mujeres a Hernán Cortés como prueba de amistad le entregan 20 mujeres una de ellas Malinche y al mismo tiempo liberan a Jerónimo de Aguilar que fueron los dos intérpretes que hicieron de intérpretes en 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 imperio lo que es Mesoamérica quiero decir con eso que la mujer era peor que un objeto era peor que un objeto y los evangelizadores dicen nego usted aquí somos todos hijos de Dios y aquí las mujeres dan un salto cualitativo considerable con el cristianismo en América porque en fin tienen una evolución en muy poco tiempo de siglos de siglos bueno aquí hay algo que yo creo que es interesante para analizar entre europeos y americanos el catolicismo europeo es más enfocado al sagrado corazón de Jesús ¿no? el monarca el monarca en el que se deben inspirar los monarcas cristianos pero en América el catolicismo es mucho más mariano correcto porque dos cosas la aparición de la virgen de Guadalupe que le cambia a los hombres el enfoque de ver una mujer poderosa también Ana de Ágreda esa mujer que tenía el don de la bilocación y que se le aparece a los indios antes de la llegada de los españoles cuando los españoles llegan ve que estos indios eran muy pacíficos y que ya le aceptaban el catolicismo porque describen a una mujer de tales características que dice que se nos aparece una dama de azul y que ya nos habló de ustedes pero además porque liberaba a la mujer de un montón de salvajismos entonces eso le dio a la mujer americana un respeto a sí misma y se hizo ganar el respeto de los hombres porque dijo pará la madre de ese dios bueno que era a Jesús le llaman el dios bueno porque los demás dioses eran muy malos eran muy desagradables pero tenía una madre entonces se reivindica la maternidad y de hecho la mujer cumple un rol muy interesante en América incluso para la defensa digamos la defensa de la corona el enfrentamiento a los ingleses uno ve que más de una situación la victoria se dio por insistencia de mujeres en que se debía combatir y muchas mujeres perdieron muchos derechos con la independencia claro claro totalmente mira hablando de esto claro a mí hay una obra que me encanta que es Bernal Díaz del Castillo que hemos comentado porque es una narración detalladísima que además con un estilo narrativo muy ameno de Bernal Díaz del Castillo cuando Hernán Cortés pacta con los totonacas que se muestran amistosos desde el primer momento con Hernán Cortés precisamente para librarse de los mesicas porque les habían impuesto sus deidades y porque les obligaban a entregar gente joven para sus sacrificios humanos y ellos voluntariamente se ofrecen a Hernán Cortés Hernán Cortés le deja una imagen de la Virgen es decir como deidad y les dice a a su cacique que creo recordar que le llamaban el cacique gordo le dice esta es nuestra deidad guardarla aquí con vosotros y hacer pues eso honor y homenaje a esta deidad porque esta es muestra de nuestra alianza de nuestro pacto y en la que nosotros nos amparamos para nuestra misión aquí entonces claro todo tenía un sentido y una inteligencia que se hacía con mucha intención que se hacía con mucha intención y yo creo que esto se tiene que poner sobre la mesa para que uno conozca verdaderamente sus raíces y su realidad si esto no se conoce Julio has dado dos fotos que también me resultan muy interesantes uno es aquí creo que es el escorial el monasterio que conocerás lo visitarás Dios lo permita y también me mandaste una imagen de Carlos V Carlos V bien y ahí tiene el toizón de oro en el cuello porque precisamente a ver hablaros un poco de esto porque me dijiste a Carlos V y al escorial que fue creado yo he mandado la foto del monasterio escorial porque el monasterio escorial en el siglo XVI era la Casa Blanca o el Washington del siglo XVI o sea las principales decisiones del mundo se tomaban ahí en este monasterio que además era un centro político pero ante todo era un centro religioso la religiosidad que tenía Felipe II pues bueno no tiene más que ver el monasterio que él sus habitaciones privadas daban al altar y a la misa desde la que desde la que oía misa pues prácticamente varias veces al día el monasterio de escorial para mí es un símbolo un símbolo de aquella época y luego Carlos V para mí es un hombre que yo leyendo las leyes de Indias estudiando sus leyes me pareció un hombre justo un hombre que antepuso la justicia a sus intereses él que está abierto a un montón de guerras en Flandes con Francia en Italia le ofrecen 21 millones de euros perdón de pesos de oro para que no extinga las encomiendas y él por una idea de justicia decide extinguir las encomiendas que era donde se estaba dando ciertos problemas de abusos por cierto las encomiendas en Lima en el año 1573 de las 2.000 familias que había españolas más o menos censadas o identificadas en Lima solo 30 se dedicaban a las encomiendas hay que poner en su lugar lo que podía ser el sitio el lugar donde había situaciones anómalas y Carlos V para mí es uno de mis personajes que he descubierto en mi libro porque antepone la idea de justicia a sus intereses yo creo que acá es muy interesante acá nos hacen muchas preguntas también nos preguntan acá me dice la tucumana Manuela Pedraza muchísimas mujeres se destacaron acá hay un señor que dice no es todo mentira 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 pero no sabemos a qué se refiere no hay que preocuparse mucho por eso también me preguntan por la nobleza incaica bueno la nobleza incaica perdió su poder después de la ¿cómo se llama? después de la independencia ¿cierto? todos ellos perdieron concretamente su poder y después bueno siguen preguntando qué pasó con San Martín con Bolívar etcétera todo eso da para otro programa hoy queremos centrarnos en este libro Derecho de Inquidad te pregunto lo siguiente Julio este libro es muy importante para entender la historia yo creo que es muy esclarecedor pero también creo que debe ser interesante para aquellos que se dedican al derecho ¿no? claro abogados etcétera ¿no? vamos a ver yo he hecho en falta y me alegré mucho de saber que en Buenos Aires estudia y se dedica a este estudio de la historia del derecho porque explica mucho nuestra realidad nuestras instituciones y yo creo que cualquier persona que tenga una formación jurídica tiene que conocer esta parte que en América fueron 300 años un sistema legal no dura 300 años si no es eficaz si no es aplicable o sea es que como yo digo es que la anarquía ninguna sociedad en la anarquía previve 300 años yo he hecho en falta y las universidades españolas de luego dejan mucho que desear que se aborde este capítulo de nuestra historia y que es un precedente claro de nuestro ordenamiento jurídico actual en áreas privadas o públicas a mí me parece inconcebible que los alumnos salgan de la carrera yo tengo una hija abogada recién licenciada como abogada que no han conocido prácticamente nada de esto y yo os reivindico que esto se difunda y que bueno para que este señor que dice que todo es mentira lea las leyes y no me oiga a mí solamente se dedica a leer estas leyes o algunas de las fundamentales para que saque sus propias conclusiones entonces claro yo quiero aclarar que acá los profesores de derechos de India de Buenos Aires ya recomiendan el libro del doctor Julio Benche acá ya ha sido recomendado y acá son varios los profesores que se dedican a este tema y así que hacemos una recopilación de documentación muy muy importante Julio te agradezco muchísimo y creo que es muy interesante aquellos que quieran conseguir el libro ¿cómo pueden hacerlo? ¿dónde podrían buscarlo? sí estaba buscando un cargador para el móvil porque digo me voy a quedar sin batería mira yo tengo una página web que se llama juliohenche.com tengo también el dominio leyesdeindias pero tengo algún problema ahí para que se busque por leyesdeindias.com lo tengo el dominio entonces en juliohenche.com tiene vídeos tiene resúmenes del libro tiene incluso algún capítulo que puede descargarse gratis y por esa vía me puede pedir el libro yo se lo hago llegar gustosamente incluso bueno yo hago un esfuerzo personal en el sentido de que le hago llegar el libro pues a un coste casi regalado o mínimo a cualquier interesado así que bueno yo le diría que aquellos que buscan a juliohenche.com y si no nos manda un correo acá a comunidad hispanista donde además pueden colaborar con nosotros y nosotros le pasamos el correo le reenviamos el correo al doctor Julio Julio te agradezco muchísimo fue un placer conversar contigo y realmente el haber podido entender y aprender un poquito más de la grandeza de nuestra historia que es más que importante que la sepamos defender sobre todo para explicarle a algunos burros que andan por el mundo dando vueltas y diciendo disparates de todo tipo disparates que se contraícen hasta con las matemáticas yo siempre le digo a la gente cuando me vienen ah sí usted lo ha visto en televisión es cierto que Coloma mató millones le digo mire Coloma se han encontrado con 500 indios taínos en algún momento se encontró con algunos caribes que esos eran canibales posiblemente ahí tuve pero habrán sido siempre o docenas de indios o algunas centenas de indios millones no vio nunca efectivamente entonces este la posibilidad la posibilidad que ya mató a millones no sé si mató alguno habría que ver si ahí cuando entró lo que hoy es Venezuela ahí en el Orinoco que hubo algún problema ahí con los caribes pero con los caribes tenían problemas todos los indios porque los caribes eran caníbales entonces los primeros que tenían problemas con los caribes eran los indios taínos que pedían ayuda a Colón para liberarse totalmente y de hecho Colón y ya no quiero alargarme más Colón tuvo amistad de alianza permanente con un indio taíno que era Guacaranís que fue amigo hasta el último día de su vida y fue aliado contra precisamente caribes o tribus que atacaban o en fin comían carne humana de taínos entonces eso es un hecho objetivo que Colón tuvo sus amigos taínos con los que nunca tuvo ningún problema Julio te agradezco muchísimo y ya sabes entran a julioenche.com y ahí podrán comprar este libro que me parece que es muy interesante muy útil para todos y que realmente vale la pena para entender la historia de América y también aquellos que se dediquen al derecho creo que es un libro altamente formativo muy recomendado por los profesores de derecho de indias aquí en Argentina así que creo que es un aporte muy importante que no se había puesto en papel ¿cierto? este es un libro que realmente es un antes y un después para entender muchísimas cosas y para borrar todos esos mitos de la leyenda negra Julio te mando un muy fuerte abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado un fuerte abrazo Patricio muchas gracias y acabar diciendo que estás haciendo una labor impagable de difusión y conocimiento que yo realmente te valoro y te admiro por ello así que muchas gracias Patricio vale gracias a vos Julio y espero que nos podamos abrazar algún día allá en Madrid sí sí Dios lo quiera Dios lo quiera queridos amigos muchísimas gracias por haber acompañado en el programa de hoy espero que lo hayan disfrutado y ya saben aquellos también que quieran guardar sus ahorros e invertirlos y potenciarlos les recordamos que también entrando a nuestro canal pueden adquirir todo lo que tenga que ver con Bitcoins hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video